Pero bueno, aquí hay una muestra de que estamos en plena tercera oleada, 17.000 casos a nivel nacional. Hoy, Guanajuato, con 2.152 casos activos, sube en la tabla al lugar número 12 a nivel nacional en cuanto a casos activos. Dejamos estar hasta en el 19 de las semanas anteriores.